Ok mi gente, aquí estamos, hoy día no vino a visitar aquí el Nueva York Doll Club ¿A cómo estar? Bien, 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 muy orgullo estar aquí con ustedes, con una belleza más linda De todos los entrevistas que he dado, bueno esto lo dije, me lo he dicho ya a 4 mujeres Ojalá y las otras más antes No, no me copien, no me digas cosas, dígame cosas, no las copian las canciones suyas Bueno, sí, sí, es verdad, besito, 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 sí, muy orgullo No, y con esas mujeres de ellos, que tenemos un video, hombre Si no fuera por ella, no sabía nada Nadie va a mirar este video, pero cantando, besito, oírme No, nada que ver, cuéntale un poquito sobre tu música, es muy movida Sabes que me recuerda mucho a los sabores, a la música estadounidense Sí ¿Por qué sabías que esa música parecía? Pues el principal motivo es, yo no sé bailar, yo no bailar No sé, a veces, me acuerdo que bailaba un poquito de ruas de reggaetón Tú lo mueves y brindas un poquito, cuando decían bailar casino, no podía, ¿verdad? Siempre la cosa que me ha gustado ha sido la música house, house music Porque house music, la luz va y tú nada más tienes que hacer así Y brincando Y ya sale bien Entonces traté de crear un ritmo Un ritmo que el que baile casino, pueda, claro, no es casino, ¿no? Pero tú puedes bailar una salsa con mi música bamba, y nada más O puedes bailar un guabo al corno, como se veis en Cuba O cualquier tipo de cosa la puedes bailar, y queda bien Todo lo que tienen que incrementar sería la velocidad en que lo hacen Y, sí, dije, vamos a crear algo diferente Y con la música brasileña, la música cubana, bueno, la música de todos los países y todos Y la puse, le puse un poquito de cada cosa con mis productores Y salió lo que le llamamos el cubo, ¿no? Cubo Buena, y nada, porque es súper bueno como cuando te metes en la playa Para cualquier fiesta Bueno, acá, acá entre costes Porque yo soy casoteña de Ecuador Pero, el momento que tú dijiste, ¿sabes qué tal? Yo sé que en el 95 o 93 llegaste acá En el 94, sí, cuando ella es 95 Si salí de Cuba, sí Ah, mira, mira que yo estoy Yo te sigo Ya, ahora jugando mucho, hijo En el 95 que llegaste a vivir en Estados Unidos Y tú dijiste, ¿sabes qué? Me quiero ser, quiero ser contante ¿O ya vieron eso? No, no, desde Cuba venía con eso Me acuerdo, mi familia en Cuba Eran los directores, como que estas, de los años 60, de finales 10 Gente, ¿me entiendes? Desde ese tiempo, debe estar hablando Iba mucho a los carnavales Los carnavales no les digo en cuenta Yo soy nacido en La Habana Pero mi madre era de Pinal de Río Y era la familia por parte de la madre Y yo siempre me cogí y me daban un micrófono Y en la parte de acá Y yo me podía cantar Ah, mamá Y entonces, pero el micrófono no tenía ni cable ni nada Era yo cantar y lo iba inventando Pero, pero sí, siempre quise cantar Siempre quise cantar Y cuando llegaste acá, ¿por qué te pusiste Don Cuba? ¿O desde Cuba ya? No, Don Cuba, el Cuba salió aquí porque mi nombre es Teniel Es un nombre muy raro Eso es como he vivido en Filadolfia ¿Me entiendes? En Filadolfia era Todo el mundo me decía No sabían pronunciar mi nombre Me decía Mira, dime Cuba Dime, perfecto Dice que es Don Cuba Y el Don vino ya, ahora Cuando se pasa a cantar Que fue por el grupo de productores ¿Cómo se llame? No sé si, de ley Con ICM Entertainment Decidieron Don Y ahí salió Don Ah, mira Este es el nombre aquí donde usted descubre en los estudios pegados Han sido el concierto que viene entre vivo Sí, sí ¿Cómo te sientes bonita con toda esta fama que te está llegando Porque ya la estás trayendo desde los hijos? Bueno, yo creo que la fama siempre viene contenta Y para mí, yo desde que nací Si dice 2008 De mi mamá me decía que lo le hago con Navarria así Que soy famoso que mire esa vocesita Siempre salen con la fama dentro de mí No miro la fama en la gente Cuando la gente tiene más amigos No la veo así porque creo que todos son iguales, no creo que ella. Pero por lo tanto si la llevo, me hace sentir, me da la respuesta para responderle a la gente cuando vienen a mí y me dicen que no me llaman. Yo soy un cubano, no me llaman. ¿Cuál es tu clase de 2020? ¿Tiene algo que hay en algún tipo de fluido que tiene que ser alumnado, como un famoso? ¿O como un cubano que ya estás ahí? Sí, ya empezamos. Ya somos el primer sencillo, sacamos con el chulo, chulo salud, cantante cubano. Y ya estamos haciendo otra canción ahora con otro cantante, jugado en Micha. Y sí, estoy abierto para todo el que quiera meter mi ritmo, el K1 Funk, con el ritmo de ellos, lo acento. ¡Es tan pobre! Sí, sí, ahí pan, pan, pan. Y es que, es que todo el mundo para acá. Cuéntame, mira que yo estoy viendo este hombre con estas uñas. No, es que mi, que hombre. Dice Don Cuba. Ay, mírame, mírame. Cuéntame. Sí, pero ¿de dónde se parece esta película o que estás, estás como, como, para voces? Bueno. Que lo criticaron mucho. Bueno, la crítica siempre es buena. Critiquen que es todo bien. Yo pienso que las uñas pintadas es porque cualquier cosa que tú haces es la vista tuya al frente. Y para gustos se hicieron los colores. Los colores son una alegría. ¿Entiendes? Entonces, por eso se le hicieron las uñas a la mujer. Tú, ahora mismo, te estás a hacer algo y lo primero que miras son los colores. A lo mejor estás pensando en algo más o tienes un pan, un sentimiento más cuando te miras los colores de la negra. ¿Entiendes? Y por eso, sí, me encantan las uñas pintadas así. Bueno, esta cosa que sí tengo que estar ocupadísimo hoy día. Está pegando mucho, me encanta, me pego también. Me pego también. Me pego también para ver si me da, aunque sea un trabajito ahí en un video. Sí, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Como un morro en Miami. Está chequeando mucho el video. Yo creo que ustedes son videos vienen de ella. Entonces, ¿qué crees que nos despedimos de Nueva York? Un cantante como así, un poquito de un pico. Bueno, el último tema no, pero te voy a cantar un poquito de uno de mis favoritos. Y no se olviden que este tema sale el día 2 de marzo. Y ahora sale. Besito que todo el mundo lo espera. El lunes, el lunes, el lunes sale y besito, 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 besito. Y por todos lados, besito, besito. Besito, besito.